¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, es aquí Míralo aquí en campo Caligiene Aquí, donde está la represa Vamos a caer aquí Y se van a sorprender De donde está enganchada Esta letra, se pasaron De verdad que sí Bueno, a lo que voy aterrizando, te doy tiempo Para que te suscribas al canal Le des like y comente Yo aterrizo, te da tiempo a todo eso Y feliz Thanksgiving Para todo el que comió pavo Y el que no Feliz Thanksgiving también Bueno chicos, este es aquí Este es el puente Veo a alguien que va a caer también ahí ¿Ven donde cayó él? Ahí está la letra E Esta E, esta E en esta lámpara En la lámpara Pero ya la cogieron Ah, ese marvado Ya la cogió Bueno chicos, aquí está la letra E Aquí está, aquí está Y vamos a tratarlo de nuevo Por esta vez la voy a coger Y vamos arabes Y vamos a tratarlo de nuevo Y vamos a tratarlo de两 Y vamos a tratarlo B intended Y vamos a tratarlo de nuevo Y vamos a tratarlo de nuevo Bienvenido Bueno Gracias.